TECOC estudia con nosotros ofertas académicas, tecnología en gestión agropecuaria, tecnología en diseño y desarrollo de sistemas de información, técnico laboral en mantenimiento y reparación de motocicletas, en convenio con el Instituto Universitario Marco Fidel Suárez, administración de empresas, ingeniería en sistemas, contaduría pública y tecnologías en tránsito, transporte y seguridad vial, gestión ambiental y territorial y procedimientos judiciales. En convenio con el Canal Teleregión habrán cursos de presentación y expresión para televisión, en registro para proyectos audiovisuales y en edición de contenidos audiovisuales. Inscripciones permanentes en www.tecoc.edu.co. Servicio de alojamiento y forma de financiamiento. Contáctanos a los teléfonos 853 27 58, 312 242 36 94, 313 655 78 31 o a los correos admisiones arroba tecoc.edu.co. Info arroba tecoc.edu.co. Diracadémica arroba tecoc.edu.co. Estamos ubicados en la calle 20 número 507 Llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia. Tecoc, estudia con nosotros.